Sin duda. Nosotros lo hemos planteado desde hace más de un año. Cuando todavía estaba vivo el diputado, nuestro diputado por Granada, y le decíamos una y otra vez que en este momento en el que hay una crisis del estado de la autonomía, la bandera que tiene que coger Susana Díaz es la bandera andaluza. No la bandera española para arrojársela a los catalanes, sino ese debate se va a abrir de forma necesaria, se va a abrir sí o sí. Todas las fuerzas políticas coinciden en que es necesaria una reforma de la Constitución y que es necesaria antes o después abrir esta discusión sobre el modelo de las autonomías, sobre financiación autonómica, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que darnos prisa por coger la bandera andaluza y defender los intereses de Andalucía en ese marco. Sin embargo, como hemos visto a Susana Díaz, más en clave estatal, permanentemente refractaria a Cataluña en lugar de pro-Andalucía. Creo que se ha equivocado de bandera en este debate. Gracias. Gracias.